¿Cuál fue el resultado de tu carrera? 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 Contento, la verdad es que los compañeros me recibieron muy bien, el comando técnico, el club, todos los auxiliares, los doctores, todos me recibieron muy bien, me he sentido muy cómodo desde el principio con la confianza, que eso ayuda también para la hora del juego, sentirte en confianza con todos. Y con los compañeros ya conocí a algunos ya de antes de otros equipos y que eso ayuda a complementarme mejor con los demás. ¿Cuál fue el resultado de tu carrera? 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 ¿Cuál fue el resultado de tu carrera?